¿Qué onda banda de Star Wars Geek Collector? Les damos la bienvenida a un video más semanal. Miren qué chulada me llegó por acá. Por fin, por fin tengo a este muchachón. Excelente pieza, la verdad. Vamos a ver, este video se lo dedico al buen Rafa de Plaseadicto porque le acababa de decir que esa pieza no la había conseguido. Pues bueno, ya por fin llegó y la encontré a un buen precio. Así que hasta ahorita el color se ve extraordinario. Una pieza que ya tiene un par de semanas que salió, pero no quise dejar pasar la oportunidad de verla con ustedes. Así que, pues bueno, vamos a abrirla. Ya saben que es un video bien, bien rapidito. Así que si quieres ver la pieza como se ve en exterior, no te pierdas enseguida. Pues bueno, el review en los siguientes minutos. Nos vemos. Bueno amigos, pues aquí ya estoy tratando de sacar la pieza. Vamos a ver, pues definitivamente cómo viene este Jar Jar Binks. Muy, muy buena pieza. Ya la había estado esperando desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, ya la tenemos por fin en pantalla. ¿Qué tal? ¿Ustedes ya la tienen? ¿Qué tal les ha parecido esta pieza? Que está, pues en Estados Unidos he visto que está no tan bien cotizada. Creo que en Estados Unidos no le dieron la importancia que debía. Para nosotros sí, sí es una pieza que pues bueno, ha valido la pena. Ha bajado un poco de precio en el mercado. Sin embargo, se sigue cotizando un poquito alto a nivel, pues bueno, Black Series. Es importante también aquí ver el detalle del pintado, que es el más, más sorprendente que ha habido de esta figura. Y pues bueno, creo que me está gustando bastante, no me está decepcionando. Así que déjenme sus comentarios, por favor, si ustedes ya la tienen. ¿Y qué tal les ha parecido esta figura? Vamos a sacarla del empaque. Bueno amigos, ya está fuera del empaque. Y pues bueno, viene con estos accesorios que posiblemente ya hayan visto. Con este báculo Gungan y con el armado del escudo de plasma. Viene en un bonito, bonito color morado. Muy, muy padre. Esto es creo que lo que más llamó la atención. Y por supuesto, la figura en el nivel de detalle de la pintura, amigos. Ustedes como la ven, miren nada más la parte de la cabeza. Creo que el acabado de colores naranja con rojo y parte de cafés ha sido un gran, gran, gran acierto. De verdad me está gustando mucho esta figura. Está muy, muy bien lograda. Tal vez el personaje es medio odioso, pero al menos esta pieza está. Impresionante. Miren nada más ese rostro obviamente con colores amarillos. Que lo he visto en las fotografías de Black Series Profesional. Y es mucho a lo que se enfocan los fotógrafos para poderle dar ese detalle. Miren nada más el brazo, el contexto, el contorno de los brazos. Y por supuesto el nivel de detalle también de la ropa. Miren la parte de abajo, los pies, las patas que sería. Y pues bueno, esta figura definitivamente no me decepcionó. Está, está muy bien, muy bien lograda. Insisto, lo del color es impresionante. Vean nada más. Vamos a dejar ahí un acercamiento más antes de armarla. Muy, muy, muy bien, muy bien hecha la verdad. Vamos a hacer un corte y vamos a armar la figura. Oigan, pues ya les puse, ya le puse aquí el escudo protector de plasma. Ya le acomodió, pues bueno, también la lanza. Y me sigue, me sigue gustando mucho esta pieza. O sea, ustedes, insisto, me encantaría escuchar sus comentarios, leer sus comentarios. Porque es una pieza que definitivamente, a mi consideración, debería de estar en cualquier colección. Ya le acomodé también la cabeza. Ya le acomodé también por aquí, insisto, también les estaba diciendo la lanza. Ahora, ustedes cómo la ven. Vean, vean ese rostro que es el que más me ha impresionado. Salió con una fallita, no sé si la de ustedes también. Pero en la parte de la trompa, de la, de la, pues sí que del labio superior. Viene con una pequeña mancha de, pues bueno, plástico rojo, si se puede decir así. Entonces, pues no sé si vengan, no me afecta, pero no sé si vengan todas las piezas así en ese estado. Por aquí estamos viendo la patilla, la patita del Jar Jar, que me gusta mucho, 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 definitivamente cómo se ve. Y pues bueno, así quedaría, quedaría el amigo Jar Jar Binks. Que pues bueno, no les gusta mucho, pero fue parte fundamental del desarrollo de Star Wars. Para que se diera todo, 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 pues bueno, el ascenso de Palpatine al trono. En este caso, me quedo con esta figura, más que con el personaje. Por lo que, pues bueno, por lo que representa de los colores que les estoy diciendo ahorita en el video. Muy bien. Bien amigos, bien, la verdad, satisfecho completamente. El báculo de aquí ya no, ya no pude poner. Yo creo que va a ser una pieza intercambiable posteriormente. Pero en general un video muy cortito, insisto, este se lo dedico a mi amigo Rafa. Ellos son más expertos, hablo de Tano, por ejemplo, de Carlitos Cano. También del buen Plastiamigo, que son súper expertos haciendo reviews. Yo nada más les comparto, pues, la emoción de abrir las figuras cuando me acaban de llegar. Pero definitivamente no soy experto en hacer este tipo de reviews como ellos lo son. Así que les mando un abrazo a todos, a todos estos amigos. Y espero que se hayan divertido. Dejen su like si les gusta y compártanme sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Gracias, gracias por estar en Geek Collectors.